Una cuadrilla, seis parejas, las seis mujeres de las seis, cinco encantadas de la vida de ser las que se han quedado en su casa, cobrando igual, de pedir su permiso, la quinta soy yo, ¿vale? Entonces, eso no se cambia tan fácil, eso se cambia a nivel personal, eso se cambia si quieres. Pero ¿por qué no quieren? Volvemos a lo de antes, ¿por qué no quieren? Porque yo sí quiero y ellas no quieren y yo, vamos, no soy nada rara. O sea, ¿por qué esas cinco sí quieren? Tú igual has hecho un proceso profundo de reflexión, entonces te has salido de ese marco. Pero ¿por qué esas cinco? ¿Por qué la mayoría sí quiere? ¿Por qué la mayoría de ellos no quiere? Es que no es una cuestión únicamente de intención, es que ¿por qué no quieren? Porque, claro, tienen una influencia social muy marcada y ellos en la contra. O sea, puedes cambiar la actitud que tiene esa persona, pero es que esa persona no quiere porque se siente si no excluida del grupo, porque su autoestima se ve modificada, porque su identidad no se corresponde con su grupo de referencia. No quiere no porque no quiera, sino porque es que en cierto modo no puedes, que es víctima. Ya, ya, pero yo a lo que voy es… Bueno, no vamos a crear una polémica, pero yo a lo que voy es que no puedes normatizarlo todo y siempre habrá una… Quiero decir, está claro, tú tienes un permiso y te lo vas a coger y te pagan además. Entonces, vamos, es que sería de género tonto no cogerlo. Pero cuando ya se trata de entrar en el apartado de la voluntad, es decir, ¿quién se queda cinco meses en casa o hasta que el niño tenga doce meses? Entonces, pues ya deciden. Quiero decir, evidentemente, hay una gran presión de la sociedad, pero es que la sociedad somos personas. O sea, somos nosotros. Entonces, el cambio normativo llega hasta cierto punto, puede ayudar al cambio social, pero como no nos plantemos y seamos nosotros resilientes a la presión del grupo, es que entonces no hay nada que hacer. Si no, en eso estoy de acuerdo. Por eso decía antes también que no quería… La intención no es caer en el determinismo social. O sea, evidentemente hay margen. Menos mal, por eso estamos donde estamos hoy, porque si no, nunca hubiese cambiado nada. Las leyes no se hubiesen modificado. O sea, quiero decir, el cambio individual no hubiese generado nunca cambio colectivo. Y no es así, afortunadamente. Y evidentemente tenemos que seguir produciendo ese proceso. Lo que pasa es que no podemos ser, de alguna forma, pues eso… O sea, tenemos que ser conscientes de que psicológicamente y normativamente, pues es que es duro. Es que no es tan fácil pedir a una persona que vaya en contra de todo lo que tiene alrededor porque no es tan fácil, simplemente. O sea, ¿que hay que hacerlo? Por supuesto que sí. Pero que a la hora de incidir y a la hora de querer cambiar las cosas tenemos que ser conscientes de qué es lo que hay detrás, qué es lo que está motivando ese comportamiento para saber mejor dónde actuar únicamente. O sea, no digo… Por supuesto, repito. Es que por supuesto que hay que cambiarlo. Y por supuesto que hay que tener esa actitud. De hecho, la dimensión del cambio personal, en teoría de empoderamiento, también es clave. O sea, si no tenemos ese proceso de toma de concienciación, de quitarte todos esos prejuicios, todos esos esquemas que nos han puesto, la identidad… Claro, no hay cambio posible. Pero yo parto de la base de que esto lo tengamos. Partiendo de la base de que tengamos el proceso de concienciación, ayudemos a la persona. Porque solo con eso es difícil el cambio. Bueno, vamos a ver.